Cada mañana la puerta abierta está, todo ordenado y listo para despachar. Si tú compras en el barrio, tú creas empleo, llenas las callas de vida y de cachondeo. Yo compraré en el barrio de Benidorm, gracias a tu elección, creamos un barrio mejor. Y comprando, comprando en el barrio me ayuda, te ayudo a ti a prosperar. El comercio gigante con nosotros va a terminar, hoy unidos por nuestra riqueza debemos estar. Compraré, oh, en el barrio de Benidorm, gracias a tu elección, creamos un barrio mejor. El comerciante cercano y atento está, sabes muy bien que en el barrio el trato es familiar. Producto fresco, artesano de proximidad, vamos, anímate, ven al comercio local. Compraré, oh, en el barrio de Benidorm, gracias a tu elección, creamos un barrio mejor. Producto fresco, artesano de proximidad, vamos, anímate, ven al comercio local. Gracias a tu elección, creamos un barrio mejor. Compraré, oh, en el barrio de Benidorm, gracias a tu elección, creamos un barrio mejor. Entra en nuestra plataforma, ciudad virtual, al ruchillo del comercio, tú ayudarás. Bonos, consumo y regalos estamos brindando, bolsos de empleo y ventaja te están esperando. Compraré, oh, en el barrio de Benidorm, gracias a tu elección, creamos un barrio mejor. Gracias a tu elección, creamos un barrio mejor. Gracias a tu elección, creamos un barrio mejor. Gracias a tu elección, creaste un barrio mejor. Gracias a tu elección. ¿Quieres apoyar al comercio de tu barrio? Te presentamos ciudadvirtual.app, el Amazon de tu barrio. Entra y descubre las ofertas y productos de los comercios de tu zona con muchas ventajas, como por ejemplo, nuestro bono consumo. Cuanto más compres, más barato te sale. O también nuestra tarjeta virtual gratis. Visita ciudadvirtual.app, recomienda nuestra plataforma y consigue bonos consumo. Únete a nosotros, 644-944-408, ciudadvirtual.app. El barrio en sintonía, con Francisco Sánchez.